hola cómo están en el vídeo del día de hoy vamos a realizar esta bella puntilla de hojas es de una sola vuelta espero que les guste vayamos al tutorial vamos a comenzar con 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cuidamos la número 5 y subimos con 4 cadenas más 4 cargo mi gancho y en la cadena número 5 vamos a trabajar dos macizos y contando las cadenas serán un total de tres ahora dos cadenas cargo mi gancho y ahí mismo hago un macizo nuevamente dos cadenas cargo mi gancho y ahí mismo tres macizos más de esta forma ahora tres cadenas cargo mi gancho y en la primera cadena hago dos macizos 1 y 2 ahora medio punto a la tela subo con tres cadenas medio punto a la tela giramos hago un macizo abrazando esta parte el medio punto así subo con tres cadenas cargo mi gancho y trabajo un macizo encima de los primeros tres que están abajo así ahora tres cadenas y un macizo encima del que está abajo así nuevamente tres cadenas y un macizo de los tres que están en la parte de abajo así ahora giramos subo con tres cadenas y nuevamente trabajo un macizo encima de los que están abajo abajo así así nuevamente las tres cadenas y el macizo que va en medio nuevamente tres cadenas y un macizo encima de cada uno de los que están abajo y ahora vamos a hacer cuatro cadenas 1 2 3 4 cargo mi gancho y voy a trabajar dos macizos abrazando el medio punto 1 y 2 ahora medio punto a la tela subo con tres cadenas subo con tres cadenas medio punto a la tela damos vuelta cargo mi gancho y trabajo un macizo abrazando el medio punto así así ahora en esta vuelta vamos a trabajar siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 ahora cargo mi gancho y trabajamos un macizo encima de cada uno de los que están abajo ahora vamos a hacer dos cadenas 1 2 al igual que en la primera parte que fue esta de acá 1 un macizo 2 cadenas y un macizo encima de los tres que están abajo 1 2 2 3 5 5 así ahora giramos subo con tres cadenas y voy a trabajar un macizo encima de los que están abajo pero voy a dejar abiertos los macizos para cerrar todos juntos 3 ahora cargo nuevamente me paso al macizo que está en medio así nuevamente cargo y me paso a los tres macizos de la orilla y todos los vamos a trabajar dejándolos abiertos así ahora los cerramos todos juntos de esta forma ahora hacemos un piquito de cuatro cadenas medio punto aquí mismo así si se les hace casuelita así como a mí no se preocupen una vez que lo planchemos nuestro tejido se acomodará ahora vamos a trabajar cuatro cadenas una dos tres cuatro cargo mi gancho y voy a contar cuatro cadenas de las siete que hicimos acá una dos tres cuatro en la número cuatro vamos a trabajar vamos a trabajar lo que sería estos macizos del inicio vamos a trabajar tres primero tres ahora las dos cadenas el macizo que va en medio las dos cadenas nuevamente y los tres macizos de la orilla así ahora vamos a trabajar las tres cadenas que serían estas que están acá una dos tres cargo mi gancho y voy a hacer dos macizos abrazando el medio punto que está a la tela medio punto a la tela nuevamente las tres cadenas medio punto a la tela damos vuelta cargo mi gancho hago un macizo abrazando el medio punto así nuevamente tres cadenas cargo mi gancho y trabajo encima de los macizos que están abajo tres cadenas un macizo y aquí podemos notar que ya estamos trabajando y repitiendo el mismo procedimiento que en la primera hojita esta vuelta sería esta de aquí volvemos a trabajar repitiendo lo mismo los tres macizos giramos y ahora vamos con esta vuelta subimos con tres cadenas los tres cadenas los tres macizos uno encima de cada uno de los que están abajo las tres cadenas el macizo de la parte de en medio las tres cadenas las tres cadenas los tres macizos nuevamente en esta vuelta es donde hacemos las cuatro cadenas uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cargo mi gancho y hago dos macizos abrazando el medio punto medio punto a la tela damos vuelta nuevamente nuevamente trabajo un macizo abrazando el medio punto y en esta vuelta y en esta vuelta es donde hacemos las siete cadenas que serían estas de acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cargo mi gancho y trabajo nuevamente un macizo encima de los que están abajo y en esta parte es donde vamos a disminuir una cadena entonces hacemos dos cadenas un macizo en medio dos cadenas nuevamente ahora los tres macizos encima de los que están abajo y ahora vamos a hacer lo que es esta vuelta subimos con tres cadenas y vamos a hacer los macizos abiertos nos pasamos al macizo que está en medio ahora en los últimos tres los cerramos todos juntos ahora vamos a hacer un piquito de cuatro cadenas y medio punto ahora vamos a hacer estas cuatro cadenas y volvemos a repetir esta parte una, dos, tres, cuatro cargo mi gancho y cuento cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro en la cadena número cuatro volvemos a repetir el mismo procedimiento los tres cuatro, dos cadenas, dos cadenas, tres macizos, ahí mismo Tres cadenas Y los dos macizos abrazando el medio punto Y aquí ya estamos repitiendo el mismo procedimiento que acá Entonces repetimos todo nuevamente Y así vamos a ir realizando esta puntilla Este es el resultado final de nuestra puntilla Cuando ustedes planchen su puntilla Traten de acomodar muy bien la parte de en medio Para que no nos queden doblados nuestros macizos Espero que les haya gustado esta muestra No olviden darle me gusta, comentar y compartir Las espero en el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!